¿Qué luce tanto tiene tus recuerdos de misericordia? ¿Qué luce tanto tiene tus recuerdos de misericordia? ¿Qué luce tanto tiene tus recuerdos de misericordia? ¿Qué luce tanto tiene tus recuerdos? ¿Qué luce tanto tiene tus recuerdos de misericordia? ¿Qué luce tanto tiene tus recuerdos de misericordia? ¿Qué luce tanto tiene tus recuerdos?